¡Vámonos! ¡Wow! 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 ¡Dios! ¿En serio? ¡Qué guay! ¡Vámonos! ¿Esto es el lift? ¿Por cadena? Por sistema neumático tenemos el lift ¡Qué guay la zona previa! ¡Qué sorpresita! Un lanzamiento neumático también, eh? Justo antes de encarar este primer lift ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dos, uno! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Madre! ¡Madre! ¡Wow! 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 ¡Máxima intensidad! ¡Twisty! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué curva más cerrada! ¡Wow! ¡Qué libertad! ¡Wow! ¡Airtime! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Madre! ¡Wow! ¡Y llegamos a la recta de brake, chicos! ¡Wow! 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 ha sido Drake Kongen, vibra un poquito, coletea un poquito, pero bueno, me encanta por cierto la separación que tenemos de asientos, estamos muy separados, nos otorga muchísima libertad, muy buen credit Drake Kongen. Gracias por ver el video.